¡Tompate! ¡Tompate! ¡Tompate también un fuerte abrazo y feliz cumpleaños a la mamá de Karim Hidalgo y a Alexandra, la que mañana está de cumpleaños, mañana le caigo en su casa, ya sabes. ¡Ya, ya mismo lo mandamos pollito! ¡Ya, yo sé! ¡Pollito! ¡Ay, se me resiente el pollo! Yo quiero mandarle un feliz cumpleaños a mi amigo Don Mite, que me enseñó... ¡Ya, ya mismo, ya mismo! Me acaban de decir que me van a multar pollos, me ve a mí como que si yo soy la mala de la película. ¿Sabes quién? ¿Sabes quién es el malo de la película? ¿Quién? Es Lunita. Así es. ¡Lulita, pollo, lunita! Señor Lavos, ya, cambiemos el tema. Cambiemos el tema porque vamos a hablar de un asalto que, perdón, digo, de Roger. Parecía que iba a asaltar en una casa, pero no, no iba a asaltar. Él iba a darle una sorpresa al amor de su vida. Parecía que se iba de cordeleo. Ya, a ver, yo quiero conocer quién es el amor de la vida de Roger. Dile. Por favor, veamos ahora sí. Es que parecía asalto, mire, mire. Combate. Hola, chicos y chicas. Me encuentro en mi bella ciudad de Porto Viejo porque hoy, 14 de febrero, quiero entregarle al amor de mi vida un pequeño presente. ¿Quieren saber quién es el amor de mi vida? Huevo, man. Mi pala. Mi pala. Mi pala. Huevo, man. Vine a entregarle un pequeño presente al amor de mi vida. ¿Quieres saber quién es el amor de mi vida? Pero, huevo, man. Por favor, ayúdame porque necesito ayuda, huevo, man. Necesito de tu ayuda, ñaña. ¿Me va a ayudar? Vamos a conocerla. Vamos. Vamos. Celita. 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 Celita, está dormida. Bien dormida está Celita, parece. Vamos a despertar. Vamos a tocar la puerta ya que no nos paró bola. ¡Chela! ¿Ah? Bueno, vamos a hacer todo lo posible por llegar a Chela hoy día. No importa si tengo que treparme de una casa a otro lado, vamos a hacerlo. Que el vecino nos está siguiendo la pata. Buenas caballero, buenos días. Hola, un placer. Roger Guillén. Así que usted me va a ayudar entonces a llegar a la casa a mi enamorada a darle la sorpresa. Me tiene la morir que está porque te veo que está muy enamorado, hermano. Perfecto, muchas gracias. Muy amable. Vamos. Qué belleza, weón, man. Soy un bacán. Celita. Guedomán, hay que tumbar la casa entonces. Hay que tumbar la casa. Ahí hay otra. Abajo. ¿Qué es algo entonces? Bajo, guedomán. Qué más tocó que como él se va a bailar un poquito, hace el tiempo. No mordé yo, venga, venga. Venga, venga. Porque. Delicia de la amor y la amistad, mi amor. Quiero decirle que la quiero mucho. Que para mí usted es una persona muy importante. Y que le doy gracias a Dios por estar al lado suyo. Y bueno, chicos, allá en combate, quiero presentarles al amor de mi vida. Ella es la famosa chelita. No es la chelita del camarín, no es la maquinita. Otra chelita, es la chela verdadera, sí, la dura, sí, exactamente. Entonces, quiero presentarles a ella. Y bueno, mi amor, no he venido solo. No he venido con las manos vacías. He venido con huevomán, mi pana huevomán. Hola, chelita, huevomán. Mi pana huevomán me ha ayudado aquí para traerte una sorpresa muy bonita. Huevomán, eres mi pana huevomán. Te aprecio mucho, ñeco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Primero que todo creo que vamos a darle el regalito a Chelita. ¿Qué te parece? ¿Bien? Vamos a esperar el regalo para Chelita. Con mucho amor. Es un regalo de mi parte y de parte de Huevomán. Espero que le guste. Es una pequeña muestra de lo que yo siento por usted. La amo muchísimo, la adoro. Y quiero decirle que para mí es muy importante estar con usted. Y la amo. Dame tu amor y dame de tu corazón. No me digas que no, que me muero. Ya conocieron a Chelita y, bueno, huevomán, ven para acá, huevomán. Ya que tú me ayudaste, huevomán, que eres mi yunta, mi pana. Me ayudaste a venir desde Guayaquil acá. Qué chévere, mi pana, huevomán. Ahora sí ya me voy a quedar solo con mi amor, disfrutar un poco de su amor, de su tiempo. Y, bueno, chao, chicos. Para mí ha sido muy importante que hayan conocido un poquito más de mi vida, del amor de mi vida. Chelita desde Puerto Viejo. Y un abrazo para toda la gente de Puerto Viejo. Estuve aquí solamente un poco de horas. Pero los quiero un millón y gracias por el apoyo a toda la gente. Un besote. Chao. Dame tu amor sin medida que yo te voy a adorar. ¡Combate! ¡Señor La Voz! Querida Dominica, déjeme decir a la gente. ¡Señor La Voz, por favor, espérense un ratito! ¡Sónganse los audífonos para que nos escuche! ¡Adivina el personaje! Les voy a presentar. Aquí está Chelita. Ella es Chelita. Chelita, ella es mi novia, Chelita. Y, este... Aquí está, huevoman, huevoman, huevoman. Ella es Chelita. Chelita es mi novia. Chel... Este... Ella es Chelita. Nos vamos. Nos vamos. Oiga, yo por lo menos a esta pobre chica quería escucharle la voz. Nos la conocimos. Así le ha gustado. Esta chica no habla. No pide, no habla, no hace nada. ¡Qué linda, no! Es que ella es como huevoman, no habla. ¿Habla? ¿Seguro? Entonces, cuidado, que a veces por ahí como que... No le digo. ¡Qué linda, no, no, no! Yo fue que vivo que huevoman. Lo vi interesado. Escúcheme. Yo... Oiga, para la próxima, por favor, déjela por lo menos que la chica desarrolle. Diga algo, se le fienda, no sé. Usted también quiere estar en combate, Chelita. No, pero mire, ahí está. Habló, pero... Habló como a dos horas, la chica nomás. Yo creo que sonó y la nariz y ya, pues espérate, calla, déjame decir algo. Oiga, pero sentar un ratito para enterar como es de combate. Le cayó de esa presa. Eso fue en Porto Viejo, ¿sí o no? Oiga, esto fue en Porto Viejo, ¿no? Sí, en Porto Viejo. Se pegó a viajar a Porto Viejo, la verdad que sí. Heredia, ¿cómo fue? Yo a Chelita le reventaba el clove. ¿Cómo fue, Heredia? ¿Cómo fue? ¿Qué cosa? ¿Cómo? Le presento a mi novia Chelita. Chelita, ella es Chelita. Chelita, nos vamos a corte. No, nos vamos a corte. Ya hablemos. No más de combate. Ya a Chelita. Luego, vamos con esta bolsa. Combate. I know that things are far from perfect, please don't walk away Give me a minute, listen to what I have to say I always, but you know the one in my life Never thought we'd say goodbye Mi amor te extraño Cuando te siento lejos de mí Baby, sentíme mal Mi amor, Juan, espero que te guste Antes de llegar Te tengo que venderlo Cuando te siento lejos de mí Combate